En agosto de 1918 se dieron dos atentados que desataron una ola de violencia sin precedentes. A esto los bolcheviques le llamarían el terror rojo. Los dos atentados a los que se hacen referencia fueron el ataque a Lenin en Moscú, que le dejaría graves secuelas y el que acabó con la vida de Moisés Uritsky, el jefe de la Checa en Petrogrado. Ambos hechos tuvieron lugar el 30 de agosto de 1918, el de Uritsky por la mañana y el de Lenin por la tarde. No parece que hubiera nada en común entre ellos. A Lenin le disparó un anarquista, Fanny Kaplan, y a Uritsky un cadete militar en venganza por la ejecución de un compañero. Pero hay una evidente implicación de la Checa en todo esto. Estos dos actos de violencia contra los bolcheviques dieron pie a una respuesta radical, casi de inmediato. El 3 de septiembre unos 500 rehenes burgueses fueron ejecutados en Petrogrado. Dos días más tarde el Subnarcom promulgó una resolución que tenía como cometido desplegar una violencia sistemática y planificada. de la Checa en Petrogrado. de la Checa en Petrogrado. de la Checa en Petrogrado.